Hola, Mother Goose Club. ¿Les gustaría cantar Cinco Monitos conmigo? ¡Genial! Preparen esos cinco dedos para que salten como monitos. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, en la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama, este se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, devuelve esos monitos a la cama. ¡Buen trabajo! ¡Hola Mother Goose Club! ¡Estamos jugando a hacer ratones! ¡Y yo estoy jugando a hacer un gato! ¡Miau! Y les vamos a enseñar una rima llamada, ¡Cinco ratoncitos! ¡Escuchen y jueguen con nosotros! ¡Ick! Cinco ratoncitos salieron a jugar, recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato, elegante y panzón. Cuatro ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Cuatro ratoncitos salieron a jugar, recogieron miguitas para degustar! De pronto llegó el gato, elegante y panzón. Tres ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Oh! Tres ratoncitos salieron a jugar, recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato, elegante y panzón. Dos ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Ahhh! ¡Squeak! 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 Dos ratoncitos salieron a jugar, recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato, elegante y panzón. Un ratoncito corrió a su rincón. ¡Ay! 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 Ratoncito salió a jugar, recogió miguitas para degustar. De pronto llegó el gato, elegante y panzón. Ningún ratoncito corrió a su rincón. ¡Squeak! 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 El granjero en el valle, el granjero en el valle. Tra-la-la-la-la-la-la, el granjero en el valle. El granjero trajo a la esposa, el granjero trajo a la esposa. Tra-la-la-la-la-la, el granjero trajo a la esposa. La esposa trajo a su perro, la esposa trajo a su perro. Tra-la-la-la-la, la esposa trajo a su perro. El perro trajo a un gato, el perro trajo a un gato. Tra-la-la-la-la-la, el perro trajo a un gato. El gato trajo una rata, el gato trajo una rata Tra la 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 la, el gato trajo una rata La rata trajo queso, la rata trajo queso Tra la 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 la, la rata trajo queso El queso se queda solo, el queso se queda solo Tra la 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 la, el queso se queda solo ¡Hola, Mother Goose Club! Mi nombre es Nathalie. Y yo soy Victoria. Realmente no sabemos de dónde salió este huevo misterioso. ¿Qué habrá allá adentro? No lo sé. ¿Caramelos? Tal vez un juguete. Abrámoslo y veamos. ¡Tenías razón! ¡Un juguete! Sí, es el hombre araña. ¡Ay, qué bonito! Es diminuto. Me gusta la cabeza. Y a mí el color. ¡Hola! ¡Au! ¡Es el hombre araña! Seguro que el huevo que abrimos era mágico. Oye, ¿les gustaría cantar la canción de la arañita pequeñita conmigo? ¡Sí! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¿Qué tal si ustedes cantan la canción mientras yo la actúo? ¡Ok! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Gracias por cantar con nosotras! ¿Te gustaría quedarte para cantar otra canción? ¡Me encantaría! Desafortunadamente, ahora debo irme. Mis sentidos me están avisando que alguien me necesita. ¡Ay, no! ¡Deberías apresurarte! ¡Adiós, hombre araña! Y gracias por acompañarnos. Natalie y yo vamos a ir a buscar más huevos sorpresa. ¡Sí! Y tal vez encontraremos un huevo con Superman. ¡Sería maravilloso! ¡Adiós, Mother Goose Club! Mira a el patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! ¡Ten cuidado, el pato presumido! Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetún, qué tetún, qué tetún! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetún, qué tetún, qué tetún! Hola chicos, soy Natalia. Hoy voy a jugar con los elefantes. ¿Quieren cantar una canción de los elefantes conmigo? Vamos a cantar... Un elefante se balanceaba. Cuenten con sus dedos así. Y tengan cuidado, no caer. Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Nueve elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Ellos no veían que más no resistía ¿Y qué pasó? ¡La tela se rompió! Gracias por cantar conmigo Me divertí mucho Y espero que se divirtieron también ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Qué te pasa, Micah? No puedo dormir ¿No puedes dormir? ¿Y ya tomaste un poco de agua? Sí ¿Y ya te lavaste los dientes? Sí ¿Y ya contaste ovejitas? Por supuesto Entonces recitemos la gran luna amarilla Una de tus rimas favoritas para dormir ¡Sí! Gran luna amarilla Brilla sin cesar Entre estrellas se desliza al pasar Me mira con amor Me quedo dormido Y dice Buenas noches, amigo Gran luna amarilla Tu jornada se acabó El sol de la mañana ya llegó ¡A mi despertar! Te vas a descansar Que duermas bien, luna dormilona ¡Guau! Se durmió Es hora de que lo lleve a su cama Buenas noches ¡Muah! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Qué pintura más linda! Gracias El rojo es mi color favorito Me encanta pintar con rojo ¡Oye! ¿Puedes pintarme de rojo? ¡Sí! Píntame de rojo Eso es lo que dije Rojo en mis pies Rojo en mis dedos Rojo en mi panza Y en mi nariz Píntame de rojo Eso es lo que dije Rojo, rojo, rojo ¡Guau! Esto es súper rojo Gracias por ayudarme ¡Fue un placer! ¡Ey! ¿Puedes pintarme de rojo? ¡Seguro! Usemos calcomanías ¡Muy bien! Píntame de rojo Eso es lo que dije Rojo en mis mejillas Y en mis caderas Rojo en mis manos Rojo en mis labios Píntame de rojo Eso es lo que dije Rojo, rojo, rojo ¡Guau! Te ves súper roja Tú también Es divertido pintarte De distintos colores Sí, pero creo que es hora De quitarme todo este rojo ¡Buena idea! ¡Adiós Mother Goose Club!